La ansiedad es una de las experiencias más comunes y desafiantes de la vida moderna, afectando a millones de personas en todo el mundo. Puede manifestarse de varias formas, desde preocupaciones sutiles y constantes hasta ataques de pánico debilitantes. Las causas de la ansiedad son variadas y complejas, incluyendo preocupaciones sobre el futuro, presiones en el trabajo, relaciones personales o incluso incertidumbres sobre el mundo que nos rodea. En un mundo cada vez más interconectado y acelerado, estas presiones se amplifican, convirtiendo la búsqueda de alivio y serenidad en una prioridad para muchos. Para aquellos que buscan apoyo espiritual, la Biblia ofrece un refugio seguro y una guía poderosa para encontrar paz y serenidad. La sabiduría milenar contenida en las Escrituras ha sido una fuente de consuelo y orientación para miles de millones de personas a lo largo de los siglos. La Biblia no solo reconoce la realidad de la ansiedad, sino que también ofrece soluciones prácticas para lidiar con ella. Una de estas soluciones se encuentra en un Pedro 5-7, que nos invita a echar nuestras preocupaciones sobre Dios, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es un recordatorio reconfortante de que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Dios está presente, atento a nuestras necesidades y dispuesto a ayudarnos a llevar nuestras cargas. La práctica de entregar nuestras preocupaciones a Dios puede ser transformadora. Cuando nos permitimos confiar en algo más grande que nosotros mismos, comenzamos a experimentar el alivio y la tranquilidad que solo Él puede ofrecer. Esta práctica de echar nuestras ansiedades sobre Dios es una forma de oración y entrega, un reconocimiento de que no podemos controlar todo en nuestras vidas y que hay un poder superior que puede guiarnos y sostenernos. Además, la Biblia nos anima a no preocuparnos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplicas con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios, como se describe en Filipenses 4, 6-7. La promesa que sigue es poderosa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje destaca la importancia de la oración como una práctica regular e intencional para encontrar paz en medio de la ansiedad. La oración nos conecta con Dios, permitiéndonos expresar nuestros miedos y ansiedades mientras recibimos su pasacambio. La oración es más que una simple recitación de palabras, es un diálogo profundo y significativo con el Creador. A través de la oración, podemos explorar nuestras preocupaciones más íntimas y encontrar consuelo en la presencia divina. Este acto de comunicación puede realizarse en cualquier lugar y en cualquier momento, convirtiéndose en una herramienta accesible y poderosa para enfrentar los desafíos diarios. Además, meditar en las promesas de Dios puede ser una fuente de gran consuelo. Isaías 41.10 nos dice, Esta promesa nos asegura que Dios está a nuestro lado, listo para fortalecernos y ayudarnos en tiempos de necesidad. Al meditar en estas palabras, podemos fortalecer nuestra fe y reducir el impacto de la ansiedad en nuestras vidas. La meditación en las promesas de Dios implica más que solo lectura, es una práctica de reflexión profunda sobre el significado y la aplicación de estas promesas en nuestras vidas. Al internalizar estas verdades, podemos transformar nuestra perspectiva y encontrar mayor resiliencia emocional y espiritual. El Salmo 23 ofrece una imagen reconfortante de Dios como nuestro pastor. Nos guía por pastos verdes y aguas tranquilas, restaurando nuestras almas. Incluso cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, no necesitamos temer mal alguno, porque Él está con nosotros. Este Salmo nos recuerda que, incluso en momentos difíciles e inciertos, Dios está presente, ofreciéndonos seguridad y paz. Este Salmo ha sido una fuente de consuelo en tiempos de crisis para muchas personas a lo largo de los siglos. Su lenguaje poético e imágenes vívidas crean una sensación de calma y seguridad, recordándonos que no importa cuán oscuro o incierto pueda parecer el camino, no estamos solos. Además de las Escrituras, la comunidad de fe puede ser un recurso valioso. Compartir nuestras preocupaciones con otros creyentes, participar en grupos de oración y buscar consejo espiritual puede ayudarnos a lidiar con la ansiedad de manera saludable. La comunión con otros que comparten nuestra fe puede proporcionar apoyo emocional y espiritual, recordándonos que no estamos solos en nuestro camino. La comunidad de fe sirve como un sistema de apoyo, donde podemos encontrar aliento y comprensión. Al compartir nuestras luchas y victorias con otros, podemos construir lazos más fuertes y encontrar inspiración en las historias y experiencias de los demás. En resumen, la Biblia nos ofrece herramientas valiosas para lidiar con la ansiedad. Al confiar en Dios, orar, meditar en sus promesas y recordar que Él siempre está con nosotros, podemos encontrar la paz que tanto buscamos. Que estas palabras inspiren y reconforten a aquellos que enfrentan la ansiedad, recordándonos que nunca estamos solos en nuestro caminar. Que podamos encontrar en Dios el refugio y la fuerza necesarios para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y serenidad. El camino para superar la ansiedad es único para cada individuo, pero las Escrituras ofrecen un camino claro y esperanzador. Al integrar estos enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos cultivar una paz duradera y una confianza inquebrantable, incluso ante las tormentas de la vida. Que podamos apoyarnos en la fe y la comunidad para encontrar la fuerza y el coraje necesarios para seguir adelante. Gracias por ver. Si te gustó este contenido y lo encontraste útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más videos como este. Comparte tus opiniones en los comentarios y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Hasta la próxima.